El diputado está reparando mucho el deporte y yo espero que él siga reparando porque un diputado dice que necesitamos dentro de la comarca que le impulse el deporte para adelante. Gracias a ellos ya hemos culminado una jornada más de lo que es la Liga Distrital de Béisbol de Bessigo, también con el patrocinio del diputado Irene Gallego. Bueno yo creo que es el trabajo de él y lo está haciendo y lo felicitamos porque nos vemos bonito así en uniforme así que gracias a él y por la ayuda y por el aporte que ha dado acá donde nosotros.